Música Nuestro gran objetivo fue llevar este teletrabajo, este modelo a las cárceles civiles y a las cárceles militares por eso hoy estamos trabajando en cuatro centros de reclusión militar y en cuatro cárceles civiles Fue un proceso en el cual ellos aprendieron bastante, que los ha motivado, que les ha cambiado muchísimos aspectos que muchos de ellos no tenían la experiencia en temas de tecnologías No solamente es que venga el Estado y les diga y les proponga, sino también existe la voluntariedad por parte de ustedes y sin duda han sido hombres dispuestos a aprender Música Debemos todos vincularnos, colocarnos la camiseta Sé que no es un trabajo fácil, pero que estamos viendo resultados El teletrabajo, pues para mí, una esperanza de vida, de libertad Teniendo eso en cuenta para también facilitar el empleo El teletrabajo ha sido una bonita experiencia Música 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 Música